Ahí está señoras y señores Fuertes los aplausos para Don Alfredo Señora Betty que el día de hoy Van a bailar por primera vez Y única vez Este hermoso bar ¿Sí o no? Vamos a acompañar con las palmitas Todo el público Toda la familia que hoy se ha dado cinta Este hermoso lugar Vamos con la música metro A ver Esto que suena Y dice Así metro ¡Ey! Y vamos a acompañar con las palmitas A ver ¿Dónde están? Los familiares de Alfeo Los familiares de Betty Acompañamos con las palmitas Ella sería tan especial en su matrimonio Para mis amigos de filmaciones Hoy también Ya por eso Captando las imágenes De ese hermoso Matrimonio Muchas felicidades a Don Alfredo Señora Betty En este día tan especial De su boda 2019 Y acompañamos con las palmitas A ver ¿Dónde están los familiares? La familia Asturillo Limache ¿Dónde sale La familia Cuenta Manzaca? ¡Eso! ¡Eso! Muchas felicidades a Don Alfredo Señora Betty En este día tan especial De su boda El querido Sinto Y la Virgencita De Copacabana Siempre le colmen De muchas bendiciones Y muchos éxitos ¡Eso! 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 Queremos saludar también A los padrinos De religión Los padrinos de ano Que hoy están también De esta Vecha tan importante Acompañando a sus aigados Señoras y señores Vamos a complacer esta canción A los recién casados Alfredo y Betty Para ellos Esto es Té Libios Oye mi chica bonita Te lo ruego No me dijes Y a los quechas Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño para Alfredo Y Betty Y la mano y dos arriba Señores Uno Y la mano, 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 arriba Y los brazos, brazos, arriba Y los brazos, brazos, arriba Y la mano, Y por Dios, una llora me vayas de adiós Soy tu amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más te hice? Lloro por él, solo por él, no puedo Si escucharte no puedo, me lo doy Con tus leyes ya no podré hacer Y arriba la voz Te desplazaste, mi vida será Por todo el Señor, por todo el mamá Ahora me pides que te perdones Y tú quieres, a vos no te crees No te ruego, yo te suplico, no me dejes No te juro que cambiaré, no me dejes No puedo perdonarte Exacto y otra vueltida Exacto y otra vueltida Exacto Y por Dios, una llora me vayas de adiós Y arriba la voz Soy tu amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más te hice? Lloro por él, solo por él Si escucharte no puedo, me lo doy Con tus mentiras ya no podrás señalarte Y arriba la voz Y desplazaste, mi vida será Con tu traición, con tu llamada Ahora me pides que te perdones Que ni lo sueñes, ahora sufrí Y yo te ruego, yo te suplico, no me dejes Yo te juro, yo te juro que cambiaré No me dejes Para Alfredo y Betty La familia Asturillo y Lati Con cariño De Dios Y yo, las mujeres, yo lo cantamos Arriba las mujeres, vamos ¡Oh, el sol! ¡Oh, decimos! Desplazaste, mi vida será Con tu traición, con tu llamada Ahora me pides que te perdones No me sueñes, ahora sufre Yo te ruego, yo te suplico, no me dejes Y yo te juro que cambiaré, no me dejes Adiós contigo, no me dejes Ya me perdiste, no me dejes Ahora sufre Se sufre, pero se llega Muchas gracias Por favor, David, eso Hey, tú, escúchalo Esto es Yo soy Amorcito Si quieres defender Un gran amor Cariño Por tanto bonito Conmigo Amorcito Levanten las manos Hey, hey Arriba las manos Hey Hoy yo la pon más arriba Hey, hey Mami Eso sí Y dos Y dos Las oras Arriba Y dos Y las manos Manos Arriba Yo 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 Y Y Yo 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 No, 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 no sé Yo te quiero, pero tú, no te importa así ¿Cómo decimos? Si quieres retener, no te aburre, cariño ¡Ajá! ¡Adiós! Si quieres retener, no te aburre, cariño ¡Ustedes! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡One, two, three! ¡Eso! Y ahora lo muevo así ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Y ahora cantamos dos, dos, dos! ¿Qué debemos hacer? ¡Qué bonito conmigo! ¡Amodósito! ¡Más fuerte! ¡Si quieres retener, no te aburre! ¡Zolamente! ¡Uno y dos! ¡Conmigo! ¡Zal常o! ¡Eh, Zal常o! ¡Eh, Zal常o! ¡Eh, Zal常o! ¡Oye, chiquiña bonita! ¡Te vas tú! ¡O me oyo! ¡Habla! ¡Todo es! ¡Belirios! ¡Dáimelo! ¡Júbete, júbete, júbete, júbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! La música es la expresión y el sentimiento de la vida ¡Delirios! ¡Y la palma salida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Y ahora decimos! ¡Vos te hiciste quieto un estorbo en tu camino! ¡Vos te hiciste quieto un estorbo en tu vida! ¡No siempre ocurre! ¡Yo me iré! ¡Yo me iré! ¡Yo me iré! ¡Hostia! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Yo me iré! ¡Tú titana, gente más alegre! ¡Vomitana, gente más alegre! ¡Arriba las manos! ¡Presco! ¡A los pechas! ¡Muévanse! ¡Que dirá un faraón! ¡Y las solteras! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡Dumbre, dumbre! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡¿Dónde están las solteras?! ¿Cómo decimos? Me hice mal, heriste mi corazón ¡¿Con qué?! ¿Con tu desprecio? ¿Con tu orgullo? ¿Por qué eres así? Sé que nadie te querrá ¡¿Cómo yo?! ¡Como yo te quise! ¡Cómo yo te amé! ¿Cóoo decimos? Dices que soy un estorbo en tu camino, dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes, yo te iré, yo me iré, yo sé Y nunca más, nunca más te ocurriré Y eso, eso, eso Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Me dices que soy un estorbo en tu camino, dices que soy un estorbo en tu vida Oye, cualquier error te preocupes, yo me iré, yo me iré, yo sé Y yo, nunca más, nunca más te ocurriré Muevanse, muevanse, muevanse Y movemos la cintura, mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y todas las mujeres Son, 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 son Báilero Muevanse, mueve la cintura, 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 mueve la cintura ¡Ey! ¡Está bueno! ¡Ey! ¡Papi y ablaciones! Soy tu papito la vida, toda vida, toda la vida ¡Levanten las manos a ver! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Buena rica de edad! ¡Sabrosito! ¡Buena rica de edad! ¡Hombre de ahí! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Lo dice! Nunca pensé amarte tanto, mi amor no sabes tú Porque mi amor daría mi vida, mi mundo eres tú ¡Vuelvas arriba! Quiero decirte cosas bonitas, pero tú no estás sabiendo No me importa si andas con otro, a donde vayas te buscaré ¡Por eso te decimos! ¡No puedo más vivir sin ti! ¡Dónde estarás te necesito! ¡No puedo más vivir sin ti! ¡Mi corazón sabrá por ti! ¡Que levanten las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡No volatile tujerte! ¡Una c! Una vueltecita, otra vueltecita Una 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 vueltecita